Frente a la U, Gastón Castro, el árbitro, 47.000 personas controladas y algunos descontrolados que se suben donde no deben estar. La U, con grandes ilusiones de ganarle a Colo Colo, 55 millones de recaudación. Colo Colo, con su capitán Jaime Pizarro, Roberto Reynero, el capitán de Universidad de Chile y en los primeros minutos del partido, una buena llegada, una de las pocas de Mariano Puyol, José Castro y salva la defensa de Colo Colo. Minuto 27, tiro libre de Mariano Puyol y la pelota da en la parte exterior de la red. Sigue atacando. Y aquí el gol anulado, minuto 34, una posición que creemos absolutamente lícita de José Castro. Ahí está la habilitación. Pudo haber sido un fuera de juego del hombre que está muy cerca del juez de línea, pero Pepe Castro, el que hizo el gol, estaba absolutamente habilitado. Una posibilidad que no pudo cristalizar la U. A pesar de ello, había un ligero dominio de Colo Colo, con gran actuación de Jaime Pizarro, cabezazo de Rubén Martínez y la gran atajada de Eduardo Fournier. Todo esto es la primera etapa en que el partido era estrecho con mucho juego de mediocampo. Patricio Yáñez arrancando frente a la defensa de la U. Rubén Martínez, taco, Pato Yáñez y la pelota fuera del campo. Hoy ya estamos en la segunda etapa. Ramírez por el sector derecho. Se origina el tiro de esquina. Viene este. Patricio Yáñez, taco, Luis Pérez. Ramírez, aparentemente tocaba la pelota Rubén Martínez, pero no fue así. El gol es de Miguel Ramírez. Está bien habilitado, perdón, Néstor Rubén Martín, en todo caso. Estas imágenes sirven para disipar cualquier duda sobre la posición que podría haber sido de adelanto de Rubén Martínez. No, es un gol absolutamente legítimo. Y de esta manera Colo Colo desbarata un poco todo el esquema que había traído y había preparado Universidad de Chile. Reacciona la U, Cristian Mora, y se lo pierde Pepe Castro. La apertura la cuenta a los cinco minutos del segundo tiempo. Esto hace que la U adelante sus líneas, un gran zurdazo de Vilches contra La Fournier. Minuto 18, Vilches, Bartichotto. Jaime Pizarro, atención, porque aquí viene la gran jugada. El cambio de juego para Luis Pérez. La habilitación aérea a Bartichotto. Este Rubén Martínez, el goleador del campeonato con derecha, no perdona. Ahí estamos en otra toma del excelente gol de Colo Colo. El pivoteo de Bartichotto y el gol de Rubén Martínez. Y ahora es Martínez contra Martínez, porque es para nuestro gusto el mejor gol de la fecha. Será el top gol Rubén Martínez.